Bueno, ayer estuvimos en 9 de julio con todas las mujeres del equipo PRO de Pehuajó, que nos juntábamos con todas las mujeres de los equipos PRO de los distintos partidos de municipios que conforman la cuarta sección electoral, y bueno, un poco para, como dice, para discutir o charlar sobre esta nueva ley que hay del cupo femenino para integrar las listas para este año de elecciones, pero sobre todo eso es un tema que no importa tanto en el sentido porque ya está arreglado, ya está acomodado el tema de la ley, tenemos que saber que somos uno y uno para integrar esas listas, y bueno, lo importante era plantearnos qué queríamos ser, qué queríamos hacia dónde queríamos ir y cuál era el trabajo que teníamos que hacer a futuro para poder conformar eso o apoyar a las candidatas que realmente se propongan, ¿no? Entonces en esa línea tratamos distintos temas, que eran las actividades que se van a desarrollar desde la conformación de las mesas locales, en principio cada municipio, cada partido tiene su equipo de trabajo de mujeres que ya se está abocando, algunos están más armados que otros, nosotros en Pehuajó por suerte tenemos un equipo de mujeres que ya está conformado y que bueno, ya se ha juntado una primera reunión, pero en los próximos días o en unos meses vamos a estar lanzando la mesa de mujeres pro en Pehuajó. Así que una de esas fueron esas líneas, en ese sentido pedíamos cómo poder llegar con políticas concretas, ¿no?, para tratar la temática de género a través de actividades, a través de capacitaciones. Bueno, por suerte estaba la diputada Laura Ricchini, que es diputada provincial por Junín, que ella es la que está liderando lo que es la mesa seccional de mujeres pro. Así que bueno, fue muy interesante porque hay muchas ganas, nosotros creemos que tenemos que motivar a más participación, las vecinas tienen toda la posibilidad de sumarse porque si creemos que hay cosas para mejorar en la temática de género y en la temática en general que tiene que ver con las familias, con la mujer como madre, con la mujer que trabaja, con la mujer que sufre, tenemos que ser un equipo importante para poder llevar adelante todas esas políticas públicas que nos pueden mejorar a todos, cada uno en el lugar donde vivimos, ¿no? En lo personal, ¿qué te dejo? Muy alentador porque éramos un montón y la verdad que está bueno ver cómo cada vez somos más las mujeres que se comprometen en el tema y eso alienta un montón, así que a mí me encantó juntarnos porque además conocemos las realidades de cada uno de los pueblos que conforman la cuarta sección electoral y vemos que todos tenemos realidades parecidas en términos de cómo estamos trabajando, cómo estamos conformando los equipos de trabajo. Y bueno, es muy bueno siempre eso, ¿no?, de trabajar en equipo y compartir ideas, compartir iniciativas, bueno, y alentarnos mutuamente para poder llevar adelante estas políticas públicas, ¿no? Que en Pehuajó se necesita ni mucho porque si uno va a las estadísticas, digamos, no oficiales, pero las estadísticas que podemos encontrar en Pehuajó, la problemática de la mujer es importante, es importante y merece una atención, así que bueno, nosotros ya lo hemos propuesto en un proyecto y creemos que hay mucho por trabajar, si bien se está trabajando mucho, faltan determinadas cuestiones que hacen a la contención y a la constancia de la solución del problema, ¿no? Esta fue la primera reunión y se dice que va a haber más, ¿cómo es el tema?, ¿cómo continúa? Tenemos, ya está preparada la agenda en marzo, hay una próxima reunión en Alberti y en abril sería el encuentro en Pehuajó, así que muy esperanzados con ese encuentro en Pehuajó y bueno, y va a haber, ya te digo, se esperan capacitaciones para todas las integrantes de las mesas en la ciudad de La Plata y además, bueno, distintas actividades a desarrollar con estas problemáticas, ¿no? Así que está bueno. Felicitas por otra parte y en el día de ayer, en horas de la mañana, comenzaba nuevamente el programa La Nata Sin Filtro en Mitre, donde La Nata le hacía una entrevista a la gobernadora María Eugenia Vidal y en una especie de relato, confusión o no, hizo unas declaraciones mencionando a Pehuajó. Inmediatamente el intendente de nuestra ciudad y también Abelino Zurro hicieron una publicación y hoy una solicitada. No sé si tuviste oportunidad de leer la misma y qué opinás al respecto. Sí, la leí, a mí me parece que se enoja mucho, ¿no?, cuando se habla de hechos delictivos en la zona y eso genera unos gritos un poco distorsionados. Porque, a ver, ¿qué es lo importante de lo que dijo María Eugenia Vidal ayer? Cuando María Eugenia Vidal nos habla a todos los bonaerenses, nos está contando cuál es su trabajo, ¿no? Y su trabajo creo que merece un respeto muchísimo mayor porque está realmente trabajando a fondo con terminar con lo que son los delitos de corrupción en la provincia de Buenos Aires, los delitos de lavado, el delito del narcotráfico. ¿Qué es lo importante del mensaje? Es una gobernadora que llegó para cambiar las cosas, una gobernadora que se puso al hombro una tarea que nadie, ningún hombre, ni ningún partido anterior en la provincia de Buenos Aires había tratado de resolver y hoy ella está, tenemos una situación en la policía donde sabemos que se están sacando aquellos policías que no trabajan, que son corruptos y que están, digamos, cómplices de todos los hechos delictivos que tanto mal nos hacen a los bonaerenses, ¿no? Ella lo dijo clarísimo, no es una purga sino que es una política de Estado el tema de terminar con la protección de la política hacia los corruptos. Entonces creo que hay que destacar eso, lo importante, en cuanto al caso en sí mismo del juego que las pruebas están y las pruebas respecto de ese delito que se cometía que es el lavado de dinero a través del juego clandestino, el caso es el gran caso de lavado de Bolívar donde está con muy comprometido Bolívar, municipio gobernado por el Frente para la Victoria muy comprometido el hermano del intendente de Anderson, municipio gobernado por el Frente para la Victoria que terminan encontrando un allanamiento 9 de julio donde interviene la policía de Pehuajó y uno de los imputados en la causa es Pehuajense, entonces podemos decir que hubo un error, que hubo una confusión ahora decir que la gobernadora miente es negar el hecho importante que es que estamos este gobierno de María Eugenia Vidal está atacando lo que tanto mal nos hizo durante muchos años alguien puede negar que en nuestro municipio hay narcotráfico que se vende droga o se consume droga el que quiera negar lo que lo niegue, así no resolvemos las cosas entonces, narcotráfico, lavado de dinero, juego clandestino son problemáticas que María Eugenia Vidal está llevando adelante a través de quienes son cómplices en muchos casos ha sido la policía, en muchos casos ha sido los intendentes bueno, eso es lo importante, no nos dejemos engañar por los gritos, ni por las ofensas ni por, porque cuando uno se enoja tanto, 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 cuando hablan equivocadamente o no de uno, es por algo, yo creo que si uno no tiene nada que esconder hay errores que uno los deja pasar y bueno, fue un error ahora, vayamos a lo importante, que el vecino de Pehuajó se quede con eso, ¿no? con el trabajo de la gobernadora María Eugenia Vidal atacando a las mafias que la dan de años, gobernaron la provincia de Buenos Aires y que los problemas que hoy tenemos en Pehuajó, en Bolívar, en Cazares, en Menderson son problemas que están, porque alguna vez alguien miró para otro lado especialmente desde el gobierno peronista, desde los gobiernos kirchneristas que hoy funcionan y bueno, y es lo que nos toca resolver, ¿no? así que, sinceramente, todas las solicitadas no van a convencer al vecino de Pehuajó que lo que se está haciendo es lo que se debe hacer y que nunca se hizo así que, yo estoy tranquila y si fue un error, porque los datos son esos como te digo, Bolívar, Cazares, Pehuajó, hay una red y en esa causa hay gente de todos esos partidos que la conforman pudo haber sido un error ahora, no nos distraigamos lo importante es que María Eugenia Vidal está, por primera vez dijo, basta a la complicidad de la política con estas cosas se acabó la protección política de una manera de adelante, el que no cumple con sus funciones o esté fuera de la ley, va a tener que irse y eso creo que es lo que todos nos tenemos que de todo, es lo que nosotros tenemos que quedarnos, ¿no? y apoyarla sobre todo, porque es mujer porque es la nueva gobernadora que elegimos todos y porque está atacando las tareas que nunca nadie en años de gobiernos de penalización yo pensé en Buenos Aires y se puso a lo mejor para allá Perfecto, Felicitas, te agradecemos muchísimo esta comunicación y estamos a tu disposición como siempre Bueno, muchísimas gracias, Ole, y un beso a todos los vecinos Hasta luego, que tengas un buen día Buen día Ahí pasaba entonces la palabra de Felicitas B. Carvarela la concejal del bloque de Cambiemos contando esta reunión que se desarrolló ayer en la localidad de 9 de Julio este encuentro de Mujeres Pro y también un poco respondiendo a esta solicitada que salió en el día de hoy en los distintos medios